Cuando le afusilaron a su mamá, creo que yo era muy vasto hablando, pero la realidad se podrá hablar, ¿no? Mira, estamos aquí en Cangazonís, estamos muy cerca, y vais a ver una cosa única. Chancho es un jabalí, Chancho es un jabalí que lo encontraron, que dio moribundo, y sin madre, sin nada, entonces aquí un vecino de la zona pues lo adoptó. Y le puso esta finca enorme para que pueda vivir, y está, mirad, está completamente domesticado. Y dale un beso para ti, dale. No, dale, dale. Ay, me da un beso, me da un 10. ¿Ya? Dame un beso, le explico. Que sí, que sí, que sí. Es un jabalí. Ya que te conoces, si me arrimo yo igual me voy a enfocar un poco. Cuidadito. Por eso. Que ponen los pelos así para arriba y se ponen... ¿Cuánto tiempo tiene? ¡Poco! ¿Cuántos años tiene? Tiene ahora justo, justo. Tiene un año que en fincaño, y lo que va de este mes. Dejante tenerlo aquí, ¿eh? Dejante tenerlo. ¿Eh? Dejante tenerlo. No, 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 porque no es mío. No, es de Dios. Ya yo lo dije, mío no es de Dios. Hay que culpar a Dios y hay que subir a por él, hacer la escalera esa. Para los que digáis que es un animal salvaje y no se puede tener, este sí. Este se puede tener porque es una mezcla de gochu y jabalí, ¿vale? No es un jabalí cien por cien. Y además está muy bien cuidado, está aquí en esta zona que veis. Es una zona, bueno, completamente natural en un pueblo y tienes bastante espacio para él. No sé.